Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. ¡Eh, sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con las notas de la versión 10.12, ¿vale? Vamos a ver qué mierdas nuevas nos han traído. Yo he leído, a ver, sé un poco más o menos lo de que le han hecho muchos cambios a Boli, pero no he leído una mierda, ¿vale? Digo, hago el vídeo y lo veo con vosotros, ni más ni menos. Así que bueno, feliz junio, estáis preparados para el siguiente verano y versión, si es de puta madre, con un de balance a la hostia, hijo de puta. Vale, a ver, se los estoy dibujando en la nota versión tal, el test de teban, por culo. Vale, los platos más fuertes de la versión 10.12, vale, más fuertes a Kali. Parece ser que han bufado a Kali, cosa que, bueno, sí que es verdad que está un poco débil, pero no sé, a mí a Kali siempre me ha dado miedo. Bran, le veremos más en support, imagino, porque sí que es verdad que Bran, no sé vosotros, pero yo nunca lo veo, ni en mid ni en support, últimamente llevo ya meses sin verlo. Senna, vale, Senna sí que es verdad que le hicieron un nerfeo bastante contundente. A mí me parece un campeón bastante roto, y no sé qué cambio lo habrán hecho, pero bueno. Necesito un pequeñito bufo, porque yo creo que el nerfeo que le hicieron le golpeó bastante, no sé. Pero bueno, ese está, sigue estando bien, ¿eh? Víctor, es de, yo siempre lo he dicho, ¿vale? Para los que no me hayáis escuchado decirlo alguna vez, Víctor para mí es de los mids más fuertes de todo el juego. Me lo dijo un challenger en su momento y tal, y me dijo tanto Oriadna también, pero sobre todo Víctor, Víctor es un campeón que es de los más rotos del juego. La puta que la gente no se usa, luna mierda y tal. Y lo acaban de bufar, así que yo os diría de usar a Víctor a full, de aprender a usar a Víctor. Es un campeón que, una, nadie lo usa, dos, nadie lo banea, tres, es que nadie los ha abusado contra él, así que si tú sabes usarlo y el enemigo no sabe ni cómo coño funciona, pues le puede sacar baza. Así que si os queréis hacer min Víctor, hacéroslo en este parche, porque mira, encima le han bufado, ahora veremos qué le han hecho. A Víctor le han bufado, porque sí que es verdad que estaba un poco desbalanceado, estaba un poco en la mierda. A mí, sinceramente, también es que yo creo que la gente no sabe usar al nuevo Víctor, pero bueno, a lo mejor se necesita un pequeñito bufo. Y Chaya, que odio a este puto campeón, en serio, odio a Chaya, no sé qué le habrán hecho. Y vale, los débiles, pues... Cassiopeia, perfecto, de puta madre, jódete. Fit, de puta madre, jódete. Trandel estaba muy roto, estaba muy roto Trandel. Varus, más de los mismos, de los Aids, más rotos. Es más, en el último 5 mejores Aids que puse, el primero fue Varus. Y también puse a Yasuo, tanto de los mejores mids como de los mejores bots, porque estaba muy roto. Que se juega la toma de nerfeo. Sobre las novedades, esta skin, no me gusta una mierda. Irelia Solante Peligro, está bien, pero no me la voy a pillar, porque además ya tengo otra skin de Irelia que me lo amazo, la del culito gélido. Que en las bienes plazas sale todo el culazo. Y luego Senante Solante Peligro, que está de canteo, me la pillo, porque soy min support y es que está topepina. Pero bueno, vamos a ir con los cambios de los campeones. Sacaleo, aumento el daño de la Q. Vale, 25, 50, 75, 100, 125. Espero que la cam no moleste, yo creo que no, ¿no? No, no molesta el chat, ¿no? A ver si queréis. Diminuir un poquito la cam, pero yo creo que así está bien. Vale, 25 a 30, 50, 55, 75, 80, 100, 105 y 125, 130. Parece ser que siempre lo aumenta en 5 puntos. Vamos, que cada nivel de la Q, pues 5 más de daño, ¿vale? Me hace 0,65 de daño de ataque, que era 0,6 a 0,65 del AD. Ah, vale, el AD, wow, hostias, pues de puta madre, porque esto es de poder de habilidad. Sí, le han aumentado, sí, tanto del daño de ataque total como el de poder de habilidad le han aumentado, bueno, 0,05. Tampoco es mucho, pero, coño, es dependiendo del ataque total que tengas, ¿no? Digamos que cuanto más AD, más AP, pues más hostias das. Digamos que Akali se va a ver un huevo, seguro. Aumenta la restauración del mana al eliminar enemigos en llamas, hostias. Este está bastante bien, sobre todo para el Brand, yo creo, para el Brand en línea, el Mid. A lo mejor quieren recuperar un poco al Brand de Mid. Porque sí que es verdad que Brand, no sé vosotros, pero yo solo lo veía support. Yo ya a Mid no lo veo nunca. Pasiva 9 de fuego, restauración de mana al asesinar enemigos en llamas, 6, 18, niveles 1, 18, 20, 24. Hostias, hostias. Me hace una gilipollez, pero restaurar mana con Brand, hostia puta. Hostias. Lo único es al eliminar enemigos en llamas. Esto está más hecho para el Brand en, ves, en la calle central, ves. Este cambio es dirigido en exclusiva a Brand en la calle central. El más drástico de la habitual y esperamos ver cómo de viable se vuelve claro. Lo que quieren hacer es lo que os he dicho. Yo esto no he leído nada, eh. No tenía ni puta idea de los cambios. Pero es que estaba claro. Vale, vale, vale. Pues es más para ver al Brand Mid. El Brand Support, pues se va a seguir viendo, pues como siempre, esto no le va a afectar mucho. Que siempre se ruce la vida y la armadura básica. Que asco de champ, es asqueroso, en serio. Estoy diciendo que tiene una de las habilidades más fuertes de todo el puto juego, que es la de la misma, la W. Aumenta la resistencia mágica, ok. Estadísticas básicas. Aumenta la resistencia mágica. O sea, sé que contra P va a estar mucho mejor, pero contra AD es peor, va. Vida, vale, se le disminuye de 575 a 560, 15. Armadura de 20 a 18, 2. Y resistencia mágica de 30 a 34, 4. Hostias. Hmm. Dicho esto, vamos a suavizar la debilitación de Casio P de la calle central y mejorar su resistencia mágica. Vale, vale, está bien. Es un nerf que tampoco, yo creo que Casio va a seguir estando rota, las cosas como son. Pero bueno, a este nerf a lo mejor le mete una pequeña hostia así en una gacheta en el OGT, pero va a estar rotillado así, yo creo, eh. Opino. Y más contra P. Field Stick, un campeón que está rotísimo. Aumenta la reducción de daño contra súbitos del W. Vale, 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 vale. Reducción de daño contra súbitos. De 40% a 50%. Es que se estaba barajando, creo que uno de los anteriores buffos que le hicieron es que hiciera más daño a súbitos con el W, pues ahora se la han disminuido otra vez. Me imagino que no. Último conjunto de mejoras de Field Stick ha dado más frutos de lo que pretendíamos, así que vamos a recortar su poder en torno a las oleadas de súbitos a la vez que tenemos cuidado de que no salgo huyendo de la calle superior. Vale, pues eso no. Al final lo han hecho porque se estaba empezando a ver a Field Stick en línea para empezar y tal, y tocaba mucho a las pelotas. Y ya os dije que ese cambio era bastante drástico y tal, que hicieron W y lo han vuelto a nelfear. Vale, perfecto. Senna, corrección de errores de tiempo de preparación de ataque. Tenía muchos errores, Senna, con el tema de lo de la mierda de ataque entre el alma y el ataque y la Q y esa mierda. Se aumenta la probabilidad de aparición de espectro de la niebla. Hostia, de la pasión. Senna ADC es bastante débil desde el punto conjunto de cambios de la versión. Eso sí que es verdad. Senna como ADC se ha quedado muy por detrás de todos los ADCs, ¿vale? Ya sabéis que se puede usar tanto support, pero es también ADC, es buena ADC, no es malo. Por lo que vamos a conceder la oportunidad de conseguir mayores beneficios para eliminar súbitos. Vale, también corregimos un error que provocaba que el tiempo de preparación de ataques críticos fuera más elevado, lo que implica una mejora de los conjuntos de objetos de críticos. Eso sí que es verdad. En general, corrección de errores, se ha corregido un error porque provocaba que los ataques críticos de Senna se reugenan de forma correcta el tiempo de preparación de ataque. Vale, ni más ni menos, perfecto, la verdad, perfecto. Y la pasiva absolución, probabilidad de aparición de los espectros de la niebla, 1,67% de los súbitos asesinados por Senna, 8,33%, pero ¿dónde va el loco? A ver, esto está de puta madre, ¿no? Para la Senna de AC, pero tú esto, esto es un canteo, ¿eh? ¿Tú sabes lo que ayuda el tema de la pasiva, de la que recolecta esta de alma? Hostias, hostia puta, se va a volver a ver, ¿eh? Bastantes en ADC, yo creo, por este cambio. Ya veremos, pero yo creo que se va a ver bastante. Trandel, se redondea la vida, el mana y la regeneración de mana básico, hostias. Se arruce la vida, la velocidad de movimiento adicional del W, es que corría un huevo, hijo de puta, y con irrupción de fase y esa mierda, ya es que flipas. Y depredador, ya, es que te ibas a tomar por culo con él. Vida, 616, 28, 616, bueno, no han quitado 0,28, va. Manar, 281, 281, bueno, no han quitado 0,26, y regeneración de mana, pues nada, la han quitado, una puta mierda, ¿vale? Esto, bueno, el nerfido yo creo, el más contundente es este. W2, BR1, helado, velocidad de movimiento adicional, 30, a 20, hostia, 35, 28, 40, 36, 45, 44, y 50, 52, ¿vale? Parece ser que lo que han hecho es disminuir la velocidad de movimiento adicional del W en early game, en mid game, lo sigue siendo menor, pero no tanto, y el end game es mayor. Así que digamos que han hecho un trend del que en early no reviente tanto con la W, en mid no esté mal, y en late game sobrepase a la anterior. Es que trendel tenía un early y un mid, sobre todo un early bastante, bastante fuerte, así que bueno, el que le hagan un nerfeo así está bastante bien. Además, luego en late game sigue estando bien, así que bueno. Y sobre todo lo demás, si es que el tema del mana gastaba, ya sabéis que es un personaje que gasta mucho mana, tira muchas habilidades y tal, y bueno, yo creo que los nerfes estos no están nada mal. Varus, se roce el crecimiento del ataque básico, se roce la relación del daño de la Q. Oh, jodete, es que la Q de esta mierda estaba demasiado rota. Crecimiento del daño de ataque, vale, 3 con 11 a 3, vale, la han quitado 0 con 11, cosa que está bien, está bien. Es que la configuración de letalidad de Varus está rebasando a sus propias opciones, sobre todo en la escena profesional. Bueno, esto es más para gente challengerita, no pros, pro player, no como nosotros que somos unos mierdas. Y en general le está arruinando la experiencia de su competencia a saltar. Bueno, vale. Como no somos challenger, no la suda Q. Flecha penetrante, relación de daño 1 con 1, de daño de ataque máximo máximo 1,65 a 1, daño vamos a... Ah, bueno, 0 con 1 menos. Y el máximo no es a 1,65, sino a 1,5, está bastante bien, está bastante bien. Es que la Q te ha metido una Q, es que flipas. Aún así, yo creo que va a estar bastante bien. Yo creo que este nerfeo sí que le mete una buena hostia, pero tampoco tanto, ¿vale? Yo creo que Varus se puede seguir... Oh, hostia, le he dado la CMK o la puta. Yo creo que se puede seguir viendo. Yo creo que sí. Así que bueno, veamos. Uh, Víctor, el que os dije. De lo mejor es mi, en serio. Aumenta la relación de daño de la descarga de la Q y aumenta la relación del escudo. Uh, potenciamos la capacidad de lucha a medio alcance de Víctor para el que no tenga que confiar solo en su E para ser selectivo. Efectivo queda. Q, transferencia de potencia, relación de daño de descarga, 0,55 a 0,6 de... Hostia, está bien. Pero ya si veis que esto es como lo tiras y vuelve. Relación del escudo, 0,15 a 0,2 de poder de habilidad, más 0,32... Bueno, antes estaba en 0,24, ahora 0,32 del poder de habilidad cuando está potenciada. Hostias. Hostias. Pues no está nada mal, ¿eh? Joder, la verdad es que parece una tontería, pero la quest de la sabiduría más fácil es de dar con Víctor. Evidentemente. Y que a lo mejor, no, hostia. Pues a lo mejor le pueden dar un poco más de poderío en el carril. Aún así, no creo que le vayan a hacer muchos más cambios porque yo siempre he opinado que Víctor está roto. Lo único de eso, la gente apenas lo juega, no sé por qué a la gente no le gusta el campeón y demás. Quizá necesito un rework visual también o un rework al campeón como tal o a las habilidades o no sé. Pero yo siempre he opinado que Víctor está bastante roto en mid. Pero bueno, Bolivia, la que viene, imagino que muchos de vosotros estaríais esperando este momento. Mejoras a la claridad del estilo juego. Aumentan el crecimiento de mana y el crecimiento de vida básica. Joder. Vale, es que ya de por sí, pues aumentaba el mana y la vida. Corrección de errores de la Q y cambios de calidad. Imagino que lo de la Q es lo del tema a la hora de hacer la Q, que no te la pare. Ni imagino, porque eso sí que había gente que se estaba quejando. Corrección de errores de la W. Cambio de la duración de la desactivación de torretas de la R. Oh, veamos a ver cuál es la duración. Aumenta el radio de daño del epicentro y aumenta el daño básico. Hostia. Corrección de general de errores. Vamos a empezar con general. Crácteres de impacto. Ahora los crácteres de impacto de la E. Rompe cielos y la R. Heraldo de la tormenta de Bolívar desaparecen antes. Uh, interesante. Claridad visual de en el juego. Se ha mejorado una claridad visual de varios hechizos de Bolívar, incluido la W, tal, la E, la R. Bueno, estos son visuales. Y a los osos les encanta cantar. Se ha corregido un error que provoca que Bolívar tatareaba demasiado a menudo. Joder, eso lo podrían haber dejado en plan como coña. Esfigios. Ya están disponibles las esfigios. Vale, vale, que no estaban. Estadísticas básicas. Crecimiento de mana de 40, 50. Uh, 10. Y crecimiento de vida de 85, 90 o 5. Bueno, 5 puntitos de vida y 10 de mana. No está mal. Y la Q. Impacto de atronador. Orgullo de ser un oso. Ya no se puede interrumpir el ataque potenciado de impacto atronador. Vale. Con efecto de control de adversario. Una vez impactada, inicia 2. Vale, vale, vale. Vamos, que ya no te pueden parar. Ya le tiras la Q y cuando vayas a hacer la acción no te pueden parar. O la acción la harás. Aunque te estuneen, pero terminas dando. Progresión de la velocidad de ataque. Ahora el ataque potenciado de impacto atronador progresa con la velocidad de ataque. Hostias. Pues se va a ver algún que otro itana de velocidad de ataque. Corrección de errores del reinicio. El reinicio de impacto atronador de Bolivia ya no falla si se vuelve a lanzar rápidamente tras ser interrumpido. Ah, eso no sabía. No sabía que fallaba, sinceramente. W. Acometida frenética. Corrección del error al cancelar la animación. Ahora Bolivia atacará automáticamente a su objetivo tras cancelar la animación de acometida frenética y su E. Ropeciolos. Ok, ok. Corrección de ataque. Ahora Bolivia continuará atacando a sus objetivos incluso tras lanzar acometida frenética sobre él. Vale. Efectos visuales de la marca ahora es más grave y se ancla mejor a la barra de vida al objetivo. Bueno, así se ve más el tema del W. R. Real de las tormentas. Esto es lo importante. Yo creo. Duración de las desactivaciones de las torretas. 2, 4, 6, 3, 4 y 5. Se hace que en early es mejor. En early dura más. Luego se mantiene y el lead game es un segundo menos. Ok. Parece ser que le han mejorado el early y le han empeorado el lead game. Y el mid game le han dejado exactamente igual. Radio de epicentro. De 150 a 300. El epicentro es el circulito del medio. Está bastante bien. Daño básico. 250 a 300. 470 a 500. Y 700 a 700. Vale. Pues eso. Lo que le han hecho a Boli es intentar mejorar sobre todo el early game. ¿Vale? Porque está un poco en la mierda. En comparación con otros campeones. Corrección de errores desde el ataque. Se ha corregido un error que provoca que Bolivia realizase un ataque básico automáticamente a 3G tras aterrizar con la R. ¿En serio? Hostia, joder. Pues eso se aprovechaba. No fuera de coña. Es el básico que se quedaba automáticamente al tirarlo. Pero bueno, tamaño del modelo. Se ha reducido ligeramente. Menos mal. No es por ser cabrón. Pero es que parecía el puto Boli, tío. Con la R. Es que parecía que te habías puesto el ítem este de... ¿Cómo se llama? Ese que te hace más grande, me acuerdo. Efecto visual para torretas. Se desactivan las torretas. Se desactivan mediante la R. Era el de la tormenta. Ahora son también mucho más oscuros para resaltar su estado. Está bien. Está bien. Bueno, es que en sí los cambios principales son estos tres de aquí. La mejora al early, el mid game se lo han mantenido. El late game, pues bueno. Sigue más o menos igual. Tampoco es que haya cambiado. Ha mejorado el campeón bastante, la verdad. Aumenta el daño básico de la R de Chaya. Daño básico 100 a 125, 150 a 250 y 200 a 375. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! Yo lo que haría es cambiar algo a Rakan, tío. Rakan es de mis campeones favoritos. Supo, es de estos campeones que nunca me aburro y no le hacen nunca nada a Rakan, tío. En serio. Yo creo que tendría que hacerle algo a Rakan, tío. En comparación con otro support. Pero bueno, este buffo, digamos que gracias a este buffo se verán más Rakan. Para aprovechar más el tema del combo este, ¿no? De los enamorados. Pero como solo le han cambiado a R, no le han cambiado ninguna habilidad que también haga cambiar un poco a Rakan. Porque ya sabéis que tiene habilidades conjuntas, ¿no? Que tienen los dos. Pero bueno, parece ser que la R, pues la de Chaya es la tira ella sola, sin más. Pero bueno, a lo mejor como se ve más a Chaya, a lo mejor se ve más a Rakan. Pero bueno, veamos. Yasuo, ¿se reduce la vida básica? Perfecto, bien. Aumenta la escuda de su pasiva y aumenta el enfriamiento W. Vamos, que ahora vas a tener que jugar más con cabeza con Yasuo. Solo por leer esto, aumenta la escuda de su pasiva, pero se reduce la vida básica. Vamos, que tienes que jugar más con el tema del escudito de la pasiva. Aumenta el enfriamiento W. Uh, lo W es la pared. Estadística básica, 523 de vida, 490. Hostias, esto es bastante bajón de vida. La pasiva, camina del arma errante. Activación del escudo, 100, 510, 115, 525, ok. Vamos, pues sí, la han aumentado bastante, la verdad, en todos los niveles. Y la W, pues el enfriamiento 26 a 30, 24, 27, 22, 24, 20, 21, 18, 18. Vamos, que el Early Games no ha jodido con la W, el Letty Game es exactamente el mismo. El Mid Game está medianamente peor, pero tampoco tanto. Y bueno, la han bajado la vida y la han aumentado el escudo, para jugar más con cabeza. Y ahora vamos con las runas, vale. Velocidad de acercamiento. Esta runa es muy importante para algunos campeones, sobre todo supports. Yo, al menos, que me gusta mucho el rol de support. Es bastante importante esta runa. Lo accionado de acercamiento y incrementables, se seleccionan muy poco y su funcionalidad resulta un poco intuitiva. Para eso sí que es verdad que es solo con X campeones. Ahí con, no sé si suele usar esta runa. El objetivo es ampliarlas para que las usen más off-camber. Bueno, y otorga un 15% de velocidad de movimiento adicional hacia aliados con movimiento reducido o hacia enemigos a los que hayas aplicado alguna reducción de enfriamiento de movimiento. Esto es lo que era antes. Y ahora, otorga un 7,5% de velocidad de movimiento adicional cuando te mueves hacia campeones enemigos con movimiento reducido. Hacia aliados con enemigos. Vale, que le han disminuido eso, pero aumenta un 15% si eres tú quien ha aplicado la reducción de movimiento. Ya no existe el alcance máximo de 1000 para campeones a los que has aplicado control de adversario. Hostia, oye, pues esto no está del todo mal. Sí que es verdad que esto era para siempre, para en plan otorgar el 15% de velocidad de movimiento adicional hacia aliados con movimientos reducidos o enemigos. Digamos que esto lo han hecho para que lo jueguen campeones con mucho CC y que sean agresivos. No está del todo mal. Veremos qué tal. En su post seguramente se va bastante más. Velocidad de acercamiento y luego protector. Vale, guardián es una runa clave poderosa ignorada que apenas se selecciona. Sí que es verdad que el rango era muy pequeño y eso sí que sabe que lo iban a cambiar. Alcance el vínculo. 175 a 350. Esto está muy bien porque es que o te pegabas a tu aliado como un hijo de puta o es que no funcionaba. Protector. Y quieras que no, con personajes como Rakan era muy fácil activarlo, pero hay otros que no. Condición de activación. Cualquier daño. Vale, han quitado cualquier daño. Ah, no, 90 a 250 de daño. Esto es importante. Porque sí que es verdad que a lo mejor te daban un punto básico que no te quitaba ni 10 de vida el support enemigo y ya se te activa protector y tiene un enfriamiento el protector. Y entonces se te jodía. Era como vale, ya no tengo protector. Ahora esperar a tenerlo por un punto básico de mierda que me ha hecho 10 de vida. Pues al menos ahora es de 90 a 250 de daño. En los últimos 2,5 segundos. Oh, daño letal. Esto me parece muy bien. Cantidad de escudo. Yo que soy mi support. Es un cambio que hostia. Y esto va a beneficiar mucho a Rakan. Y con el cambio que le han hecho a Chaya, quizás se vea más el Rakan con protector junto con Chaya. Cantidad de escudo. 70 a 150. 80 a 200. Hostia, no está nada mal. Joder. Hostia, no está nada mal. Elimina velocidad de movimiento. 20% ya no toma velocidad de movimiento. Vale. Esto sí que es un nerf de la hostia, pero bueno. Contando todos estos. Han querido hacer que el protector proteja más, tenga más alcance, pero no te da esa velocidad de movimiento. Pero bueno, quitando eso, lo importante en sí de la runa es proteger. No que te no corren mal. Así que está bien, está bien. Depredador. Odio esta runa. Cuando la usan. Me toca las cojones. Aunque la idea de depredador es buena sobre el papel. A menudo la runa pierde vista su presa porque tiene un paradigma de lanzamiento complejo y una optimización un poco intuitiva. Vas a intentar ampliar su uso. Enfriamiento. 150 a 100. 70. Vale, vamos. Voy a tener menos enfriamiento. Perfecto. Daño. 60 a 180 más 0,4 y más 0,25 a 30 a 90. Hostias. Este es un nerfeo grande. 0,2 de 0,4 y 0,1 a judero. Hostias. Hostia, pues sí que es un nerfeo al daño. Pero como tiene mucho menos CD, pues coño, es normal. Ya voy. La activa. Ya nos está deshabilitado. Uno de los primeros. Uh, hostia. Lo puedes activar desde el principio casi. Hostias. Para hacer invade. Sí, eso tiene que estar chulo. Nuevo. Corre tan rápido como puedas. Ahora al completarse, el depredador otorga un 45% de velocidad de movimiento adicional al moverse a 100 campeones enemigos con un alcance de 3000. Lo que incluye campeones enemigos fuera del campo de visión. Guau, tú la activas y si hay alguien cerca ya de por sí corres un huevo. Imagínate esto con Warwick. Te cagas. Eliminación. Interrupción de la canalización. La activa. Ya no se interrumpe si lanzas una actividad o si entras en combate. Si tienen el tipo de carga o no con 5. Vale, eso la han eliminado. Vale, nuevo. Charlie. Eso duele. Ahora de depredador solo inflige daño y finaliza la caza contra campeones enemigos. Esto está muy bien. Solo contra campeones enemigos. Duración 15 segundos a 10 segundos. Está bien. Está bastante bien. Pues nada. Digamos que se va a ver más el depredador. Es una runa que yo odio. Sinceramente no me gusta una mierda porque odio cuando un jungla se me rankea súper rápido. Pero bueno, está bien. Está bien. Sabra sangre. Cambios de calidad del indicador de enfriamiento. El icono de sabra sangre sobre la interfaz del jugador. Ahora se muestra mientras está en un enfriamiento. Eso mola. Eso está muy bien porque así puedes aprovechar más esta runa. Porque claro, como no sabías, tiene un enfriamiento y si no lo sabes pues tienes que hacerlo más o menos mental. Ahora lo tendré. Pues si te sale el indicador te va a ser mucho más fácil aprovecharlo. Golpear o dar tal para utilizar la runa y luego ya. Para conectarte un poco más. Esta me gusta. Sobre todo con algún que otro super que se juega o con algún ADC que se suele jugar a Vayne por ejemplo. Que a veces va a conservar sangre. Inquebrantable. Y veloce. Vale. Pasiva. Otorga un 10% de resistencia a la ralentización. Un 10% de la tenacidad por cada hechizo y un buco de enfriamiento. Que se acumula hasta un 20%. Otorga un 15%. Vale. Otorga un 10% de resistencia a la ralentización. Y un 10% de la tenacidad. Vale. Esto sigue igual. Otorga hasta un 20% más a la resistencia a la ralentización. Y tenacidad según la vida que te falte. Hostias. Vamos. Que han quitado lo de el CD de los summoners. Y lo han puesto según la vida que te falte. Digamos que esto es para hacerte aguantar bastante más. Esto está muy bien. Esto está bastante bien. El fantasmal. Wow. A ver. A ver. Ya sabéis que con esto corres más. Nova aceleración fantasmal. Ahora la velocidad de movimiento del fantasmal se activa al instante. Oh. Perfecto. Sí que es verdad que la activabas y a lo mejor tardaba un poco. Prolongación de velocidad de movimiento con eliminaciones. Ahora la duración de velocidad de movimiento adicional de fantasmal se prolonga a 4,7 segundos. Consiguió una eliminación. Imagínate un Darius ahora con fantasmal. No. No. Oh. El cambio está bien. Pero con personajes como Darius se le va a sacar mucho juego al fantasmal. Imagínate un Darius con el fantasmal. Con lo que jode. Joder. Velocidad de movimiento 28,45 a 20,40. Vale. Se lo han disminuido. Y el enfriamiento se lo han aumentado. Vamos. Que hay que jugarlo con más cabeza al fantasmal. Si lo tiras, tíralo bien. No lo tires a lo tonto. Pero vamos. Aún así eso de prolongación de cuando matas hostias. Campeones como el puto Darius se van a beneficiar de esto. Ya veréis. Pero bueno. Al menos corres menos. Pero bueno. Es que Darius como te pille con el fantasmal. Alguna vez te pilla ya tanto CC y esas mierdas. Pero bueno. Terreno elemental. Terreno infernal. Se han añadido piñas explosivas junto a cada maleza triple cerca del Gromp. Oh. Hostia puta estos. Vale. Bien. Se han añadido piñas explosivas junto al campamento de lobos. A cada puerta de la base. ¿En serio? De cada puerta de la base. Se han añadido piñas explosivas en los huecos de la hegellaterale. Bueno. Los de terreno infernal. Terreno de nube. Eso es cuando consigues el alma del... Bueno. Cuando matas al tercer Drake. Que... Sorry. Me he equivocado. Cuando matas a un tercer Drake. Dependiendo de si es el rojo. El de fuego. El de agua. El de nube o tal. Pues el campo. El campo en general. El terreno cambia. ¿Vale? Pues cuando es el infernal. Cuando es el rojo. Ponen piñas explosivas en mazo. O en sitios nuevos. Terreno de nube. Cuando es el de nube. Se han añadido flores del adivino. Enfrente de cada puerta de base. Joder. Se han añadido flores del adivino. Enfrente a la maleza. Triple en el río. La zona de velocidad del terreno de nube. Otorgan un 35% de velocidad de movimiento. Si no estás en combate contra campeones. Antes era un 20%. Hostias. Un 15% más de... Eso está bien. Porque sí que es verdad. Que el terreno de nube. No se aprovechaba. Que sea una mierda. Pues ahora se va a aprovechar bastante más. Corrección de los errores. Esto lo leéis vosotros. Porque yo paso. Próximos aspectos. Irelia me la suda. Nocturna me la suda. Senna me la voy a pillar. De puto canteo. De canteísima. No sé vosotros. Y algún croma a lo mejor. No sé si pillarme algún croma. Sinceramente. No sé. No sé. No sé. No sé. Hostias. Que está. Está rota. Pero bueno. Pues nada. Veamos a ver. Qué tal es. La skin. Cuando me la pilla. Os comento. Y ponemos. Chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Vale. Siento si. Ha quedado un poquito largo. Vale. Sí que es verdad. Pero bueno. Hemos ido leyendo 1 a 1. Y yo ya no había leído nada de esto. Así que es normal. Que me haya quedado largo. Porque lo he leído junto con vosotros. Así que nada chicos. Un placer. Espero que os haya gustado. Y en breves traeré los mejores de cada línea. Así que. Esperaos. Un placer. Y hasta el siguiente.